Música Al redoble del tambor Una maula compañero Para quien de los dos es Era el diálogo postrera Y bajo el globo certero Caño tembito a mis pies Caño tembito a mis pies A su respuesto mi empano Quiere firmarlo estrecha Bueno y paz querido hermano La matrián quiere mi paro Para volver a atacar Para volver a atacar Música 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 Yo tenía un camarada Nunca lo hallaré mejor En la gloriosa jornada Viva firme la pisada Al redoble del tambor Al redoble del tambor Música